El maíz de mil y al menos parecido a mil No, pero... ¿Ten un compas igual? ¡Apí de seis vidas! ¡Apí de seis vidas! ¡Apí de seis vidas! ¡El talcón! ¿Pero quién nos deja esto? Ah... Ya hay más de mal. Ya tengo un poco más... Ah, ¿toma adicto? ¿Cuándo ha ganado? Este... Estar escenado, este... Pero no es así. Los top 15, ¿no? Si ¿Quieres irte? Si, lo pego ahí Lo pego ahí Lo pego ahí Lo pego ahí ¿Esta es la puta? Ya mira, te doy el desarmador y de entrada gratis Ah, esa fue la entrada Si, fue muy cierta Venga ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? Vale, vale, vale ¡Apán! ¡Apán! ¡La Malay! Venga, se aplica Venga, se aplica Venga Venga Llegó No puedes subir a la pierna Puta, quiero a ver como puedo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!